AKT MAUI 125 en V8 historia de motores Hola amigos como estan plaza en mi conmoción, pues sabes que les sale la marca oricia de su canal V8 historia de motores Bueno vean esta motico, vean esta recoche de moto, díganme que les recuerda, que moto pequeña les recuerda de hace unos años atrás automática pequeñita, bueno AKT MAUI 125 centímetros cúbicos, si señores vamos a hacer el video a esta moto de la marca AKT vamos a mostrarles pues lo que trae, aquí se puede mostrarles todo, un motor que se ve perfectamente, su tecnología, ficha técnica, precio a final como siempre no se los olvide el precio al final, los moteros por favor se suscriban en el canal, déjenos ahí su comentario, regálenos un like regálenos un like, no se los olvide, déjanos un like muchachos, cada vez que vean nuestros videos activen la campanita de notificaciones para cuando llegue un nuevo video, pues si ustedes sepan, se enteren y compártan el video con sus amigos, vamonos de video de esta MAUI 125 AKT, hoy en tu canal V8 historia de motores vamos de video, vamos de video MAUI 125 de AKT señores ficha técnica, la ficha técnica pues es muy cortica, la moto también es muy sencillita dice que motor 4 tiempos, miren el motor señores vean esto, vean esto, ahí está la salida, monocilíndrica va a ser bien por debajo, vea monocilíndrica, ahí está, 4 tiempos tipo scooter, claro que sí, cilindraje 124.6 centímetros cúbicos veanla, veanla, veanla aquí vean potencia 7.1 HP a 7500 RPM vean ese ese carburador es grandísimo muchachos, no les parece es muy grande el carburador con el motor ¿cierto? torque máximo 7.5 Nm a 7000 RPM es el torque que le va a botar este motor de AKT señores relación de comprensión, 2 a 1, o sea, corrientazo sea la gasolina corriente, no hay problema dice que alimentación pues carburador ya les ha mostrado, miren ahí está el carburador es que es gigante, ¿cierto? ahí está la entrada, miren, ese es el filtro esto, este tubo y ya es el filtro del aire ahí está el filtro del aire ahí todo cerquita fácil, fácil arranque eléctrico y de pedal voy a subir aquí a ver aquí arranque eléctrico claro que sí, botón rojo y por el otro lado está el pedal se han visto que la mayoría de scooters traen el pedal es como en esta dirección esta la traes aquí bajan un poquitico el bipode abren acá y cátate ahí está la patada pues si les llega a descargar la batería pues ahí tienen el sistema de arranque por pedal buenísimo, ¿cierto? dice que freno delantero pues de disco viene acá una pinza con doble pistón ahí se cansa de observar un disco pequeño perforado un disco pequeño además miren pues el tamaño de llanta ¿qué más? dice que freno trasero, tambor sí señores ahí viene integrado ahí está pues su resorte la mariposa y demás ya saben si ve que no frena entonces la van metiendo y él coge más freno ¿listo? no se los vi cambiando las bandas muchachos eso son los frenos suspensión delantera vámonos para adelante telescópica hidráulica sí señores una suspensión pues normalita lo que yo le digo a ustedes de las scooter la suspensión es esto nomás esa es toda la suspensión muchachos aquí está el tornillo que la sujeta esta es toda la suspensión y en el caso de esta moto esta es todo el recorrido la amortiguación tiene el 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 signo tiene una buena amortiguación es cortico pero amortigua amortigua chévere al final le voy a mostrar ¿listo? vean eso es todo de la amortiguación delantera ya que estamos aquí le voy a mostrar la llanta dice que es 3.00 rin 10 rin de aspas y la marca es control vean que la coraza es con labrado para ciudad 100% para ciudad muchachos en la parte de atrás tenemos un solo amortiguador dice unichoc un solo amortiguador es siempre largo viene obviamente pues con su resorte no se puede grabar no señores no se puede grabar viene sobre sobre el brazo que sostiene pues la llanta ¿no? es un es un solo brazo monobrazo la rueda trasera también es igual que adelante 3.0 también de la marca control veanla es igual la misma llanta atrás y adelante es la misma llanta prácticamente lo que cambia es pues el sistema del rin trasero que pues viene con tornillo lateral ¿no? de un solo brazo como ya les comentaba tipo llanta pues de neumático o sea que trae trae por dentro neumático o sea que no es ese yumático peso la motocicleta 78 kilogramos esta locura de moto no pesa nada muchachos capacidad de tanque 5 litros eso es lo que le cabe de combustible va aquí abajo pero no tengo la llave les quiero mostrar una situación aquí y es el chasis desde aquí ya se puede notar que es completamente tubular es un tubo pues grueso bastante grueso tubo tubo vean tubo 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 por el lado también es tubo vean aquí y aquí sale también tubo chasis completamente tubular cosa que ayuda pues a que el peso de la moto disminuya espejo espejo redondo pequeño pero se ve bien se ve normalito tenemos aquí la primera amanecilla en el comando izquierdo para el freno no tiene no tiene grabación nada de eso antes les voy a mostrar las direccionales son led direccionales led pero el bombillo si es un bombillo de esos gordotes de dos mil tres mil pesos bombillo normal esto si aquí adelante pues estos tres tornillos se acuerda cuando las motos señor literal las B80 las F-R80 traían canasta bueno esta moto para que también tuviera pues esa opción un babero bonito el babero pequeñito un tragaluz de color blanco o transparente tenemos aquí en el comando derecho un botón del comando de las luces para quitar la herida y la normal el botón de encendido que ya les haya mostrado el sillín el sillín es cómodo es suavecito vean como se hunde también el del pasajero aquí tiene para que se agarre el pasajero bien fuerte este sillín se puede quitar es facilísimo se quita estos dos arandelas estas dos suercas se zafa hacia atrás y sale y sale el sillín aquí puede colocar una canasta bien grande oiga esta moto esta moto para trabajar muchachos les cuento que es una muy buena opción por este tema de que el sillín se puede quitar es facilísimo vean ahí les dejo ahí les dejo ese detallito aquí debajo ya que está sin tornillos pues va la batería desde en cuenta que todo está desconectado aquí debajo va la batería y ahí van cositas aquí debajo va la batería tenemos aquí pues el exhausto que no es tan grande normalito ya saben monocilíndrico el sistema de enfriamiento que es aire forzado siempre esto descubierto sin papeles sin plástico sin hojas siempre esto descubierto muchachos guardabarro trasero que cubre toda la llanta tenemos aquí pues el porta placa se me olvidó como es que le dicen en Argentina bueno ahí me escriben si alguno me quiere dar ese dato porta placa tenemos aquí el stop también un bombillo de los normales y las direccionales otra vez totalmente en LED seguimos observando ese color rojo bonito color rojo de el chasis tubular aquí pues para meter cositas vean tiene pues su llave para meter cositas no tengo la llave lastima para haberles mostrado todo eso ya les comentaba que este es el filtro tecnología de los tres veanlo por aquí tenemos bipode claro que si tenemos bipode aquí está el bipode el burro tenemos aquí esta moto es bajita oiga miren miren que esta cosa es bajita super bajita muchachos tenemos aquí la pata cabre no trae sensor no trae nada de eso seguimos por aquí llegamos aquí tenemos un ganchito tornillos 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 un ganchito para colocar pues un bolso una cartera lo que necesiten llegamos aquí al tacómetro que tenemos velocidades dice que hasta 120 dice que hasta 120 no creo direccionales aquí y nos muestra el combustible yo creo que cuando se va a acabar empieza a titiletear porque no tiene punticos donde diga cuánto va quedando aquí está el bombillito azul donde se informa que está en las altas esta moto viene con cargador USB si señores ahí está cargador USB un solo puerto casi que no hay que para sacarlo ahora lo pongo listo ya y aquí tenemos esta AKT generalmente en sus motos vienen con este caucho para colocar es una base para celular para colocar aquí su celular listo tenemos aquí en el comando izquierdo luces altas luces bajas tenemos este mismo hace las veces de botón de parqueo vea tan chistoso ahí viene incorporado botón de pito bocino a claxon el freno de este lado que tampoco es graduable y listo muchachos eso es todo abajo pues el tema de los frenos la amortiguación y el mínimo pues guardabarro lantero aquí tiene pues su bovero su boverito para evitar que le caiga tanta agua a los pies esa es toda la motocicleta esa es toda la maui 125 de AKT que hoy les queríamos mostrar a todos los amigos moteros de Colombia y el mundo en tu canal B80Motores muchachos aquí viene pues con esta pastica como para que no se vea donde está atornillado pero bueno una pastica ahí bien muchachos vamos al expreso vamos a subirnos vamos al expreso vamos a despedirnos en esa oportunidad de la maui 125 así que vamos a subirnos vamos a subirnos y vamos a subirnos a la maui 125 yo una vez los doy precios 5 millones 490 mil como a ver esta moto es una recocha vea esto se mueve con nada igual no piensa nada esta moto oiga la amortiguación vea miren como amortigua esto de bacano miren esta cosa como se mueve esto para niños de 12 años es excelente vea la amortiguación muy bien obviamente pues mi dos pies mi estatura un 25 mi dos pies perfectamente en el suelo el modo de manejo la posición de manejo pues el manubrio queda bien abajo muchachos vea queda bien abajo entonces para un niño está perfectamente no quedan altos los espejos los espejos son pequeñitos pero pero están bien ahí está pues ahí está características espero que les haya gustado el video de esta nueva moto que trae que te da aquí a la ciudad caramanga y pues en toda colombia ahí tienen toda la información para que vayan a ver si es bien con placer es una moto muy divertida chiquitica bonita como siempre mis queridos amigos gracias por suscribirse gracias por activar la campanita por darnos ahí su like entregaños su like muchachos nos vemos en una próxima oportunidad cortense bien nos vemos y chacha yo los bendiga chacha chacha los dos chacha 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 ¡Gracias!